Hola bonitas mías, ¿qué tal? Bueno, pues os voy a grabar por quinta vez ya es que vosotras no lo sabréis, pero yo sí por quinta vez este tag la verdad es que no voy a poder grabar muchos vídeos ya porque estoy de exámenes así que con el anterior y con este de momento creo que vamos a tener para un mes porque he intentado grabar a lo largo del día de hoy he tenido muchos problemas vamos a empezar con el tag el primero es serie favorita y mi serie favorita es Friends dos, serie que te da vergüenza admitir que ves no me da vergüenza admitir que veo ninguna pero por ejemplo hay gente que se sorprende de que todavía me guste Digimon es una serie que me gusta y que me gusta la nueva que están echando y la estoy viendo, o sea que esa puede ser tres, personaje favorito mi personaje favorito de todas las series es Rachel de Friends y Blair de Cosickel cuatro, serie en la que te has enganchado y no pensabas que lo haría pues me enganché a la serie de Modern Family que no pensaba que la iba a ver porque me parecía así al ver capítulos sueltos que bueno, era un poco graciosa pero que no llevaba una como una serialidad o sea, como que no iba todo seguido y al verla un día varios capítulos juntos me encantó y desde entonces sí que la veo cinco cinco, con qué personaje cambias de canal tengo que decir que no es un personaje es una persona Belén rueda no puedo verla seis qué serie de televisión quisieras protagonizar quisiera protagonizar tres Friends por el círculo de amistad que tienen y por el buen rollo de la serie dos Sexo en Nueva York por lo bien que se lo pasan y por lo guay que es y conocen chicos y salen y no sé disfrutan de la vida y tres Gossip Girl por el dinero que tienen que todos son guapísimos y bellísimos entonces yo sería igual que ellos y me encantaría siete serie de tu infancia hay dos series que recuerdo de mi infancia una es Los Frutis y la segunda es Aldea del Arce que yo la llamaba Patty y Bobby porque Patty era la conejita y Bobby era el osito y me gustaba mucho sobre toda la canción en el principio 8. Scratch Televisivo vamos a decir que es Thor o sea Chris Hemsworth o su hermano Liam Lyon o Liam Hemsworth que es el de los Juegos del Hambre y los dos me enamoran y me encantan así que cualquiera de los dos para mí por favor 9. Alguna vez te has puesto de tono de llamada la canción de alguna serie sí es decir que me puse el inicio de la serie One Trick Hill y luego me he puesto me he puesto si es que ya no sé hablar y me he puesto también de tono la canción bueno es la canción que tengo desde hace mucho muchísimo por lo menos ahora cuatro años la canción de Gossip Girl pero no la XO sino la de cuando Serena va a por Blair porque Blair se va porque ha estado con Chuck y no quiere que la critiquen y se llama Happily Never After bien serie que has abandonado tras muchas temporadas no he abandonado ninguna serie tras muchas temporadas soy de insistir y de verlas aunque sean malísimas pero la serie de AdWare o La Chica Invisible me está llamando un poco la atención la ha dejado bastante apartada y he visto algún capítulo suelto del final pero dejando temporadas en medio 11 ¿Has forrado la carpeta con fotos de alguna serie? creo que no es verdad que aquí en la habitación tenía un póster de Tom Welling el que hacía de Superman en la serie de no sé cómo se llamaba Smallby también tenía un póster es que miro porque lo tenía ahí de del protagonista de One Tree Hill pero de series no he forrado la carpeta 12 ¿La mayor locura que has hecho por una serie? no he hecho muchas locuras por ninguna serie así que lo que más podemos considerar locura es que un día me quedé con mi amiga Olaya hasta las dos que echaba en la final de Pequeñas Mentirosas para ver quién es A cosa que nunca vamos a saber al final o sí no sé si lo sabemos o no 13 ¿Malo favorito? mi malo favorito es Regina y Selena de Once Upon a Time también me gusta mucho Rampelstinski pero ellas dos le ganan 14 serie que le gusta a todo el mundo menos a ti a todo el mundo le gusta The Walking Dead y a todo el mundo le gusta Juego de Tronos no descarto que Juego de Tronos me pueda gustar y posiblemente la vea pero The Walking Dead a mí eso de los zombies no mejor final de una serie es la 15 y mejor inicio o piloto de una serie es la 16 y las voy a juntar porque para mí los dos son friends el final cuando dejan todas las llaves y se van del apartamento de Mónica me encanta pero el inicio me encanta cuando Rachel llega vestida de novia tiene que romper sus tarjetas de crédito tiene que ponerse a trabajar y solo encuentra la cafetería con lo digamos pija que es ella me gusta mucho la serie en general es mi favorita y esos dos capítulos me encantan 17 ¿has visto alguna serie dos o más veces? sí he visto bastantes veces Friends a lo mejor tres o cuatro yo creo que cuatro incluso puede ser que cinco también he visto he visto las chicas Gilmore dos o tres veces he visto Dawson Crece también tres veces las mismas que las chicas Gilmore más o menos y One Tree Hill la he visto repetida muchas veces pero las temporadas del inicio porque luego me ha ido cansando y ya al final no me gusta tanto 18 series pendientes y mirad en las otras cuatro veces que he grabado esto he tenido que mirar en series por Dede cuál era mi serie que tenía pendiente pero ahora mismo me acuerdo se llama Kashmir Mafia y me están dando ganas de verla solo de contároslo ya cinco veces y también tengo pendiente Mujeres Desesperadas que hace mucho que me lo dijo mi amiga Alex y todavía no la he visto 19 pareja favorita de series mi pareja favorita vamos a decir dos y la primera son Rachel y Ross obviamente y la segunda son Blair y Chuck 20 frase con la que has estado obsesionada no estoy obsesionada con ninguna frase ninguna serie la verdad pero sí que bastantes veces he hecho lo de llamar a alguien por la inicial de su nombre igual que en Gossip Girl en plan yo soy P tú eres S ella es O así es más lo hacía yo creo que antes porque soy muy de acortar las cosas de decir el diminutivo y mira ya que se podía decir con una letra pues así lo hacía así que bueno eso lo hacen en Gossip Girl pues yo también pero así como obsesionada no estoy obsesionada con nada y no veo nada porque se está poniendo el sol y me voy a tener que poner gafas de sol y bueno hasta aquí el tag de 20 series tag o 20 series que me gustan si ahora mismo soy chinita pues lo siento mucho pero es que no veo nada con el sol espero que os haya gustado mucho que podáis darle al like para que yo sepa que os ha gustado que me dejéis los comentarios y un besito súper súper fuerte y nos vemos lo más pronto que pueda lo siento mucho y un besito